Música Hoy la tendencia de JCB es motorizar todos sus equipos con su motor esto hace que por ahí si uno tiene una mini cargadora JCB es una, digamos, una mini cargadora que evolucionó muchísimo que en su momento se llamó robot, hoy se llama mini cargador JCB y el motor es, la motorización dice que mantiene la gama de motorización mantiene la gama, es motor JCB, es el motor 4x4 que es el diesel max, es el motor diesel más rápido del mundo tiene un récord de velocidad y bueno, es el motor que JCB está promoviendo en su línea que esto hace a que uno cuando tiene que apelar a filtros a mantenimiento de motorización y demás no solo siga con la misma marca, sino con el mismo motor eso no se da en todas las líneas tener un fabricante el cual te hace el motor, te hace la transmisión te hace los ejes, el diferencial eso es muy importante JCB, lo que es este producto específicamente y al ser un producto Mercosur lo que es el precio y la combinación del producto tenemos un precio muy bueno, tenemos una entrega muy buena en Palarretro estamos muy bien con la llegada de los equipos estos equipos llegan por camión llegan a Zara, a Tacer Vitrack y de ahí vienen a nuestra planta al ser de la planta de Brasil eso nos permite tener una mejor planificación el problema del cliente es de querer la máquina hoy sí, 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 por lo general el grueso de los clientes no planifican mucho no puede esperar no por ahí porque el cliente argentino no le guste planificar o no quiera sino que nuestro mercado, nuestras obras, nuestras inyecciones de capital para hacer obras son a veces sorpresivas, son de golpe y bueno, eso hace que nuestro cliente llegue acá y diga me dieron la obra, tengo que empezar en breve y necesito la máquina ya bueno, como les comentaba un atributo muy importante del equipo y una recomendación para los clientes a la hora de mirar una máquina o de elegir una máquina siempre tengan en cuenta el espesor de las placas que sostienen el brazo cómo está compuesto el chasis que el chasis sea monobloque, que sea de una sola pieza es importante, es el corazón de la máquina y bueno, JCB nos tiene acostumbrados a este tipo de materiales a este tipo de terminaciones nuestra cabina viene montada sobre tacos de goma agarrados directamente al chasis esto nos hace evitar vibraciones y un confort mayor para el operador el acceso a la máquina es muy cómodo esta máquina tiene una sola puerta de acceso lateral a diferencia de otros equipos de JCB que vienen con doble puerta pero tiene una ventaja que es, digamos, una apertura muy grande del vidrio del lado derecho del operador no tiene puerta, claro exacto y es prácticamente, digamos, una máquina que tiene una visión muy buena desde arriba nosotros podemos ver siempre el lugar de trabajo y esto se debe a que el diseño del capó está deprimido y eso nos permite tener una muy buena visual de... de los bordes de la máquina del área de trabajo, sí siempre estamos viendo el operador, siempre está viendo la rueda desde este sector de la máquina y eso le da una referencia de dónde está cortando dónde está situado el balde la cabina es antideformación, Forrops en nuestra planta de Brasil se hace un ensamble de cabinas como les contaba lo que es transmisión, eje y diferencial viene todo de casa matriz JCB en Brasil lo único que se hace es ensamblar la máquina y este modelo nuevo que denominaron 3C Plus viene con algunos agregados como son los apoyabrazos el asiento ergonómico, viene con una polla cabeza luces nuevas de trabajo, son luces halógenas podemos notar también los cilindros también fabricados por JCB el ruteo de mangueras, que es una cosa muy importante las mangueras están resguardadas detrás del aguilón en el caso de tener un extensible las mangueras al extraerlo o retraerlo siempre se rutean y quedan adentro, quedan protegidas las mangueras tienen un tratamiento anticorrosión también el acceso al banco de válvulas es muy cómodo y bueno, los seguros para traslado de la máquina también es una máquina que para trasladarla es bastante cómoda mencionábamos cuando el cliente por ahí tiene una necesidad de excavación pegado a alguna obra, que lo mencionábamos en tema de los estabilizadores exacto, es un equipo que viene con un desplazador lateral que comúnmente lo conocemos como side shift que lo que nos va a permitir es que el brazo esté, digamos, anclado a una corredera y esto nos va a permitir desplazarlo hacia los lados por lo general se usa, como bien decía, para excavar contra una medianera ¿Ese equipo de modelo lo está produciendo acá TECMACO? Sí, 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 tenemos clientes que lo piden, digamos, eso se maneja también por pedido como les comentaba al principio, este es el modelo más masivo es el que el cliente más asimila pero bueno, dependiendo del tipo de trabajo hay clientes que han pedido el desplazador lateral y que han pedido equipos 3CX, 4CX Volvemos a la Bauma en Alemania, pero no nos vamos tan lejos ¡Gracias! 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 Quedate, porque tenemos mucho más de esta marca en la Bauma 2013